Este, si en algún momento se va a arreglar algo o hay que platicar algo, con todo gusto, yo lo puedo hacer contigo. Este, ¿podemos platicar? Sí. ¿Se rindió? ¿Se rindió? ¡Que no lo voy a sudar! ¿Qué querés que haga? Que entre como Casimo ahí, que diga, el dios del CP se aproxima a una muerte dolorosa. ¡Sigo! Rescata a Robs, ayúdalo gordita preciosa. No lo voy a sudar, miren lo que se me dio. Hazlo, hazlo. Calienta, Gibel, que tienes que entrar. ¡No lo voy a sudar! ¡Eso sí! Vamos, Gibel, CP man is coming. ¿Para qué se metió una llamada ahí con estos lobos? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Alguien me explica?